Y yo me acuerdo que mi esposa se da cuenta que algo anda mal y se me acerca y me pregunta, por cierto, recién casado, yo estoy recién casado, meses de casado y yo era Samuel Veliste y me derrumba, me acuerdo que me dice que es lo que te pasa, yo le doy un abrazo y empiezo a llorar, como un bebé, jipiando, llora y llora y llora y llora. Es que como que tu autoestima se destruye porque no ves luz, ¿cómo es posible que no puedes hacer más? Yo te voy a confesar algo, a mí me pasó el tema de que dijimos, bueno, ¿qué hago? Y yo decía, bueno, voy a meter a Uber y te imaginas que de repente en el Uber vean, ay, señor Vel, ¿sabes? No sé, era como que esa, el ego, el ego, dándote aquí duro. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Miento? ¿Aquí está engañado? No, está bien, pues, está bien, está bien. No importa, salud, hermano. ¿Qué estás engañado? Salud. Yo le dije, Sammy, empieza tú, pues. No, empieza tú, bueno, dale, cualquiera de los dos, bueno, tú. Bueno, al final, bueno. Realmente es lo bien. Somos ese. ¿Y ese? Aquí estamos. Aquí estamos otra vez. Para hablar de, bueno, de nuestras vidas, de las cosas que nos ocurren, que ocurren a nuestro alrededor. Ojo, cuando dice nuestras, estamos hablando de ustedes y nosotros. Claro, porque la idea es que ustedes participen también. Claro. Y comenten, y hablen. No, además que hablar de experiencias de uno nada más que tanto le puede importar a la gente que nos está viendo. Tiene que sentirse reflejada de alguna manera o tiene que tener algún tipo de impacto en la vida de las personas que nos ven. Yo estoy seguro que mucha gente está, de alguna manera, científica, Samuel, porque así como nosotros somos migrantes, ellos o muchos de los que nos ven son migrantes. O si no son migrantes, tienen algún familiar que ha tenido que emigrar, ¿no? Mira, hermano, yo me atrevo a asegurar, obviamente no es científico, no tenemos cómo basarlo. Exacto, no hay un informe. Pero mi sentido, como me dice, que la gran mayoría de los que nos esté viendo es migrante. Sí. Ya está aquí, aquí en Estados Unidos, o en España, o en Centroamérica, o en Sudamérica. Sí, exactamente, Perú, Argentina, México. Pero no, no, también, obviamente, yo espero, además, que haya gente que nos esté viendo en Venezuela. Seguramente. Pero el grueso de las personas que nos ven, yo voy a suponer que, o como tú dijiste, ya se fueron o tienen un familiar, o tal vez están considerando irse. Así que esta conversación de hoy les puede potencialmente ser hasta útil, pero ciertamente les va a tocar una fibra. Porque es interesante, mira, yo tengo aquí, Sergio, 25 años, yo en el 98. ¿25 no? 26, ya, 26. 26, sí, ahorita, en abril, se cumplen los 26 años. Y desde que llegué, obviamente, mucha gente, cuando llegó después, conversábamos, y la gente, mucha gente se imagina, que como cuando la comida yo estaba trabajando, y estaba bien, que todo fue facilito, porque este está muy beliste, que salió a la televisión, y llegó para Estados Unidos, ahí está. No, 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 hermano, el que llega para acá, salvo muy contadas excepciones que efectivamente los traen. Es decir, hay gente que tiene esa fortuna, que la compañía X buscó a Pepito Pérez, que es el genio en tal cosa, o el experto, o lo que sea, y se lo traen. Benditos todos los que han tenido esa posibilidad. Claro, claro. Porque es la mejor manera de emigrar. No, no es la mayoría. Bueno, no, la mayoría es la minoría. Absoluta minoría. O sea, el 99% de la gente llegó a ver qué encuentra aquí. Y de ese grupo, en este momento, una gran mayoría entró sin seguir los patrones de inmigración legal. Ok. O sea, muchas... Regulares, pues. Regulares, de acuerdo a este caso Estados Unidos. Mucha gente entró por la frontera, cruzó, mucha gente, en manos de Dios, lograron llegar. Sí, no, no, no es una decisión fácil. No. Para empezar, yo creo que es lo que debemos empezar por allí, ¿no? Total, la decisión, tomar la decisión de irte de tu país no es fácil. ¿Qué te llevó a ti a irte? A mí me llevó a irte. Ya, un paréntesis, un paréntesis. Y nosotros, los bendito Dios, también somos minorías. Claro. Porque estábamos viviendo una situación que podríamos, yo diría, hasta privilegiada. Claro, totalmente. Profesionales, bien ubicados, con un buen trabajo. Nadie nos estaba empujando. O sea, yo vivía en mi burbuja, digamoslo así, ¿no? O sea, una burbuja en la cual, pues, yo, o sea, iba de mi trabajo a mi casa, a mi casa, a mi trabajo. Bueno, y tenía mis actividades normales, como siempre, pues, qué sé yo, oye, iba a hacer ejercicio. Y una que otra vez salíamos, sobre todo los últimos años, ¿no? Pero lo que realmente me llevó a tomar la decisión fue la preocupación que teníamos mi esposo y yo de ver cómo nuestros hijos estaban desarrollando, estaban creciendo, estaban en plena adolescencia todos y estaban creciendo en un ambiente bastante difícil, con mucha inseguridad. Nunca nos tocó tan de cerca la inseguridad, con mucho, por supuesto, el tema político presente, porque cuando nosotros nos vinimos estaban las manifestaciones en la calle. ¿Qué no fue? 27, y fue año de fuertes protestas en Venezuela. Ahora, eso no fue lo que nos llevó a salir, sino nos llevó a salir el hecho de que queríamos darle a ellos un futuro mejor. Sin embargo, te tomas el riesgo al decidir irte de dejar atrás todo lo que construiste en Venezuela. Totalmente, porque es que al final, Samuel, o sea, yo estaba tranquilo en ese momento. O sea, yo tenía mi programa de radio, mi programa de televisión, tenía, trabajaba para incluso una página web. O sea, tenía como que varios trabajos a la vez y me iba bien económicamente. Pero, claro, o sea, yo al final me acuerdo muchísimo, y esta es una historia que yo he contado siempre, que yo le decía a Paty que mi temor era, a Paty mi esposo, mi temor era irme a otro país y empezar otra vez porque nadie me iba a conocer. Entonces, en una de esas conversaciones, ella me dice, pero ya va, pero no pienses tanto en ti, piensa en tu chamo. Y es verdad, eso fue lo que me hizo reflexionar. Yo le dije, sí, tienes razón, estoy pensando en mí, estoy pensando en cómo yo me voy a enfrentar a un nuevo mundo y no estoy pensando en el futuro de mi chamo. Y de verdad que eso fue lo que me, digamos, una de las cosas que me hizo como que dambalear. Y dije, ok. Ahora, tampoco está en automático. No, no, claro. O sea, no es que me lo dijo allá, sí, más o menos mañana. No, no, claro. Porque si uno piensa en uno, porque uno, bueno, hay situaciones y situaciones, pero en ese momento, en tu caso, probablemente en el momento en que fue, el eje, el proveedor primario es uno. Claro. Entonces, si tú no sabes si vas a tener trabajo, ¿qué piensas a los...? Claro, es que esa es mi preocupación. Yo decía, ajá, ¿qué voy a hacer yo en...? Claro, uno dice, bueno, que voy a buscar trabajo aquí, allá, o hay más allá. Al final uno, o sea, como profesional, dice, bueno, me llevo todo un, o sea, digamos, un background importante, o sea, un currículum. Por eso decía que tú y yo también, bendito Dios, somos privilegiados. Pero igual no fue fácil saber. Claro que eso es lo que tú no sabes. O sea, al final, en mi caso, para contarlo rápidamente, yo llegué aquí a Estados Unidos sin ningún trabajo y solamente trabajaba a través de mis plataformas, en mis redes sociales, y dije, bueno, hay que buscar tocar puertas, y toqué 55 mil puertas, pero 55 mil, o sea, emisoras de radio, canales de televisión, pero me dieron, o sea, no había como que oportunidades, y en muchas ocasiones me dijeron, mira, está sobrecalificado para las posiciones que tenemos. Claro, claro. O sea, yo decía, bajar, yo era el anchorman del noticiero, pero ajá, pero llegas aquí, y aquí hay otros 50 serio noveles. Claro, porque estaba antes de esa otra cosa, de país, es muy grande. Es muy grande, y al final tú dices, ay, entonces, ¿qué hago? Pero, como mucha gente me dijo, bueno, pero empieza por allá, vete para otra, que fue lo que te pasó a ti, que vete para California, o vete para alguna otra ciudad que esté en el interior de Estados Unidos, y luego, entonces, vas haciendo carrera, y yo decía, pero al final, ya uno está grandecito, pues, como para hacer, o sea, quizás si eran los 25 años, ok, le echó pichón, pero ya no son 25. Pero igual lo hiciste. Igual lo hiciste. Porque tú, así, yo estaba en primero. Me quedó distinto porque yo me vine mucho antes, me vine en el 98. Si me vine como consecuencia, o sea, a mí lo que me empujó originalmente fue un asunto de seguridad, de un choque con la inseguridad, mejor dicho, que en ese, eso fue en el 95 o 94, no me acuerdo, que yo decidí que me iba, y después ya cuando decidió casarme con Rosana, mi esposa, ella y yo compartíamos la incertidumbre. ¿Para dónde va este país? Esa es una pregunta o un tema que pasa en todos lados. No, y eso fue, hermano, en el 98, yo, 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 yo digo, Diosito, me agarró por las manos. Antes de que ganara. Sí, de hecho, lo último que yo hice para televisión en Venezuela fue cubrir las elecciones de Chávez como corresponsal aquí en Miami. Imagínate. Imagínate tú. Eso fue lo último, pero claro, nos vinimos antes de lo que después se convirtió en el, en el trigger, en, en el, en el elemento disparador de la emigración de tantos millones de venezolanos. Que fue la inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? Seguridad económica y personal principalmente. Claro, 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 totalmente, sí. Ya claro, ahora, fíjate, si tú y yo vinimos en avión, llegamos con una visa a trabajar aquí. Exacto, además que, exacto, yo hice todo mi papeleo como me imagino lo dices tú, o sea, yo saqué mi visa, yo llegué aquí a Estados Unidos, como dices tú también bendecido, porque al final yo veo muchos de mis compatriotas pasando penurias por que la prevenida en la ciudad. Hermano, hermano. En cambio, yo vine con residencia, yo vine con mi gringa, mi esposa y mi chamo, todo, todo. Es que yo, mira, así serán los niveles de desesperación. Yo trato de imaginármelo, yo creo que no tengo la capacidad para que alguien decida dejarlo todo y venirse caminando por la selva del Darío. Eso es muy fuerte. Y cuántos miles no lo han hecho. Mucho, mucho. Y han cruzado después que caminan por todas esas vainas en Centroamérica y después cruzan el río Bravo. Y el maltrato que sufren además en cada uno de esos países. O víctimas de los coyotes o de los traficantes de mil cosas, incluyendo gente. Y o ven gente que está con ellos morir o que les pasan cosas a las mujeres que están con ellos, a los hombres que están con ellos. O sea, el horror del viaje. Claro, pero tomar esa decisión para vivir esas, o sea, es que yo entiendo por dónde vas. O sea, el hecho de que tener que vivir eso, nadie quiere vivir eso. Nadie quiere vivir eso. Así está la de desesperado. ¿Sabes qué? Es como los cubanos cuando se decide montarse en una balsa. Que cruzar eso suena fácil. No es fácil. No, no es fácil. Cruzar en una balsa, además que no es un barco con motor y... No, no, no. Es una... Un balsa, una balsa. Con condiciones... Va un pérrima. Va un pérrima. Atreverse a montarse en esa vaina para salir de Cuba y llegar a Estados Unidos es que lo que tengo para perder es la vida y prefiero arriesgarla a quedarme aquí en estas condiciones. Eso terminó pasando en Venezuela también. Tal cual, tal cual. Y claro, lo difícil, por eso es que a mí me gusta, y lo he hecho desde que prácticamente salí del país, tratar de exalcar un poco a esa gente que trata de dejar en alto el nombre de Venezuela. Aunque parezca como trillado, cliché, pero es verdad. O sea, porque lamentablemente, así como salió buena gente de Venezuela, con talento y con mucho potencial, también salió gente muy buena. Entonces, claro, esa gente que no muy buena es la que nos ha rayado en diversas partes. Claro, y fíjate que hablando de eso, eso es parte de la experiencia del migrante. Cuando tú llegas, depende a dónde, conocen o no a venezolanos. Claro. Obviamente Miami es como una sucursal de Caracas, ¿no? O de Venezuela, pero no solo de Caracas. Pero en el resto de este país, que es enorme, donde además hay mucha oportunidad, así que si alguien que está viéndonos piensa que se quiere mudar para los Estados Unidos, como quiera venir, no piense solo en Miami. Es lógico llegar a Miami. Estaba viendo hace dos, tres días una historia de un pueblo en Kansas, donde te reciben de las mil maravillas. Claro, no sé exactamente las condiciones, pero es un pueblo que está recibiendo muchos migrantes porque necesitan capital para puertos. Ni la gente. Claro. Yo me acuerdo, yo tengo un amigo médico. No voy a decir su nombre porque no he hablado con él y no sé si quiere que le diga. Médico. No importa, es un médico brillante, un tipo extraordinario. Bueno, él se acogió a un programa que en ese momento, estamos hablando cuando yo llegué, yo tenía, yo tengo aquí, como digo, 25 años, en el 99, 2000, él se acogió a un programa que es como una rural. Ok. Para aquellos que hacen un posgrado en medicina, pero no tienen todavía la residencia de los Estados Unidos, pueden, si hicieron ese posgrado, que creo que tienen que haberlo hecho acá. Es que, por favor, Sammy, hoy en día hay muchas opciones para los migrantes. Conozco y trabajo directamente con gente vinculada, por ejemplo, a una compañía que ayuda a enfermeros, que son enfermeros. Entonces, luego, nos iba a llegar y a ubicarse. Exacto, a ubicarse. Claro, este médico que estoy comentando, el programa era, si tú haces, bueno, X cantidad de años, no me acuerdo el dato, como en una rural, imagínate en Venezuela. Venezuela, los médicos de Chile, que hacen su rural en cualquier parte y mientras más lejos de la capital y en un lugar con más necesidad haya, que más necesidad haya, ellos están, pues más rápido les salen las oportunidades. Bueno, aquí, este amigo mío, este doctor, efectivamente se acogió a eso y ahorita, o sea, eres especialista, como tres subespecialidades. Así fue, me van a perdonar, pero el huevo, la. Me imagino, me imagino. Aquí, normalmente es una cosa que no. Bueno, pero es que al final, o sea, por eso te digo, hay opciones, pero también hay opciones de hacer con las cosas muy, pero muy bien. Hace unas semanas nos hizo mirar una muchacha que en las redes decía algo así, que de hecho me tocó entrevistarla. La busqué, la entrevisté, que decía, mira, no puedes esperar llegar a un país que te dé casi que todo. Tú tienes que buscar las oportunidades. Y en verdad, las oportunidades están allí, Samuel. Sí. Las oportunidades están en cualquier, al lado, o sea, en cualquier esquina, pero uno tiene que buscarla. No puedes esperar que la oportunidad me llegue. Claro, qué interesante. Bueno, y fíjate que es interesante, volviendo a cómo te reciben y a lo que tú encuentras, dependiendo de dónde vayas. Hay gente que, bueno, no ahorita, ahorita no sé, cuando yo llegaba, ¿de dónde eres tú? En inglés, ¿no? Y yo le decía Venezuela. Entonces me decía, ah, Minnesota. 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 No, 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 Venezuela. Ah, Venezuela, Venezuela. Ahorita sí conoces. Ah, ¿en qué te decían? ¿en qué te decían? Ah, Chávez, me imagino. Chávez, Chávez. Chávez, petróleo. El petróleo. Ah, yeah, you have for it in the back of your house. Ah, sí, seguro. 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 Yo tengo la caliza, me imagino también, ¿no? Sí, o sea, hay mucho, hay mucha gente que tiene un estereotipo. Claro. Y, o te preguntaban, y esto me pasó, esto no es un cuento, ¿en qué parte de México está eso? Oh, ok. Porque para la experiencia americana, en ese momento, repito, las cosas han cambiado, pero en ese momento, la experiencia del migrante latino era fundamentalmente de México. Hoy día no. Hoy día, hoy día... Hoy día hay gente de todas partes. O sea, mira, no, 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 México sigue siendo, como es natural, porque es un país límite. Claro, claro, la mayoría de la población migrante del Estado de México. Pero la población migrante ha crecido muchísimo. Muchísimo. En otros sitios, ¿no? Y donde quiera que estás vayas, te vas a encontrar gente de Venezuela. Entonces, cuando uno llega, te vas a encontrar gente que te pregunta de dónde eres y piensa que eres de México. Te vas a encontrar gente que no le gusta, porque no le gustan los migrantes. Y te vas a encontrar gente maravillosa que hace lo posible para ayudarte. Hay de todo, hay de todo. Incluso los mismos latinos. Hay latinos que te quieren y latinos que no te quieren. Venezolanos. Hay venezolanos que te quieren y venezolanos que no te quieren. Porque volviendo a qué tipo de migrante eres tú, te pueden interpretar como competencia. Entonces, tú llegas y si tienes X cantidad de valor agregado que puedas poner en la mesa para el trabajo X en el que tú te desarrollas, los que están ahí pueden verte como una amenaza, porque ellos pueden no tener esas experiencias. O al revés, te dan todo el apoyo porque ellos pasaron por eso y quieren que los que llegan después se les facilite un poco el camino. Son las dos posibles, bueno, además de dos. ¿Cuál eres tú? De los que encontré, yo trato a ayudar. Yo trato a ayudar. Bueno, tú me ayudaste a mí, o sea, tú con tanta experiencia con tus sueños aquí, me ayudaste, me dijiste, me guiaste. Así como tú, unos muy buenos amigos me han guiado. Pero hay gente que también te ignora, ¿sabes? Sí, yo entiendo. De pronto, mira, me sabe, no me importa. Yo resolví solo, resuelve tú, resuelve tú. Y me encontré con personas que consideraba eran amigas y me di cuenta. Ojo, no es que por eso he dejado de ser amigo de esa persona, pero yo sé qué tipo de amigo es, ¿no? Claro, no puedes contar con esa persona para determinar las cosas. Exactamente, exactamente. Lo dije, mira, bueno, claro, porque yo no pretendía en ningún momento, oye, dame trabajo, no, pero orientame. Y en términos de esta conversación, no se trata de hacerle un juicio, sino para el que esté evaluando venir. Si está pensando que... Porque está viviendo esto también. A los que llegaron que nos están viendo, se habrán dado cuenta ya. Que, no, vente, que yo te ayudo aquí cuando tú llegues. Sí, Luis, a la hora del té, como dijiste tú, Sergio, cada quien tiene que resolver dónde está la oportunidad. Again, again, tengo el Spanglish alborotado hoy. No problem, bro. Efectivamente, mucha gente te ayuda, te tiende la mano. Sí. Pero no pueden resolver el problema por ti. No, tampoco. O sea, tú tienes que trabajar tú. Tienes que ver qué encuentras, cómo haces, qué es lo que no haces. Y la gente que está ahí, que es gente bien, que te quiere apoyar, tú sabes que cuentas con esas personas para determinadas cosas. Pero el reto final, que es conseguir un sustento para ti y tu familia, que te lleve a tener la tranquilidad y la seguridad que perdiste en Venezuela, esa depende del individuo que decidió venir. Para ti, en estos 25, 26 años, ¿cuál ha sido la peor experiencia que tuviste como mírano? ¡Guau! ¡Qué difícil! Fue no conseguir trabajo porque no tenía documentos legales. Ok. Pues ya te cuento. Y es increíble, o sea, es gracioso. Ahorita me río, ¿no? Pero en el momento, porque yo llegué para acá, como dije, éramos privilegiados. Yo venía de Venezuela, en una posición muy sólida. Había estado en televisión, había sido gerente. ¡Ay, yo voy a Samuel! ¡Ay, yo no! Con el currículum. Aquí el currículum de Venezuela, en ese momento al menos, es un papel de República Bananera. No sé quién eres tú. Mucho gusto conocerte, pero aquí no hay trabajo para ti. Tienes que tener papeles. Yo tenía papeles, pero no para trabajar acá. O sea, yo entré legal como corresponsal para Radio Caracas Televisión, porque Radio Caracas Televisión tuvo la gentileza y la amabilidad de acreditarme. Ahora, yo trabajaba freelance. Entonces, si hacía un reportajito y me lo compraban... No era para vivir. No, hombre, no vive con eso. Pero entonces, cuando empiezo a buscar oportunidades acá, no hay, no hay, no hay. Y empiezan los ahorros a reducirse. Me acuerdo, Sergio. Entonces uno se desespera y empiezo a buscar trabajo desde la casa. Pongo en perspectiva al público que nos esté viendo que en ese momento no había social media, no había celulares, no había nada de eso. Era todo por teléfono de botoncitos o de dial. Estamos en el 98, ¿no? Parece hace 80 años. Bueno, celular que sabía, pero... Exacto, ya existía, pero no era popular. No era que todo el mundo tenía celular, ¿no? Entonces, y mucho menos, todavía tenía viper. ¿Te acuerdas el viper? Por favor. Pero bueno, en ese momento me acuerdo que conseguimos un periódico en el que decían trabaja en casa. Ok. Y teníamos que nosotros pagar, ojo, alerta, para los que están escuchando esto, que estén recién llegados, ojo que aquí hay una lección que tienen que aprender. Déjame terminar esto y les digo por qué. Tuvimos que pagar para que nos mandaran un kit, que era una bolsita, unas pelotitas de colores y unas cuerditas. ¿Qué era para hacer? Imagínate esta... ¿Cómo se dice? Esta pusterita. Esta brasileta. Entonces eran brasiletas con pelotitas. ¿Pero para qué? Porque tú llenabas un kilo de pelotitas y te pagaban cinco dólares. Una libra, no un kilo. Entonces nosotros, mi familia, mi esposa y yo, no teníamos hijos todavía. Nos ponemos a hacer eso porque teníamos que buscar trabajo. Y ahí no te preguntan nada, por supuesto. O sea, era para ganarse algo de plata. Claro, para ganarse algo. Lo digo, es la desesperación de no tener trabajo. Ah, ok. Entonces no tenemos trabajo. Estoy buscando esto porque, como es por remoto y te lo mandan por correo, no te preguntan papeles de nada. Y dije, bueno, aquí puedo hacer algo mientras consigo algo. Ah, ahora comprendo ya. Entonces nos llega a la casa esta bolsita. Entonces te pongo en perspectiva una libra de pelotitas de plástico. Tienes que hacer como mil, diez. Exacto. O yo no sé cuántas porque nunca llegamos a llenar la libra para que esa bolsa comience a tener peso. Y si la llenas, te pagaban cinco dólares. No, vale. De verdad. Por libra. No. Hermano. ¿Y cuánto llegaste a recolejar? No, no, no. Cuando nos dimos cuenta que podías trabajar tres días y no ibas a llegar ni a una cuarta parte de la libra. Esto es esclavitud moderna. Total. Y nos dio mucha rabia y mucha frustración y nos seguimos, por supuesto. Pero ya habíamos pagado nosotros para que nos manden el kit. Y eso es lo que dije, que alerta que hay una lección a aprender. Porque ahorita la usan en otra forma. Ahorita es mucho más sofisticada. Pero en cualquier trabajo que te pidan que pagues tú para ayudarte a sospechar. Porque probablemente es una trampa. Cuando te van a dar trabajo, no te cobran. Te pagan. Entonces, si no te pueden pagar todavía porque no has trabajado, eso es lógico. Pero cuando te piden, pero no, dame tanto, porque entonces te voy a poder dar no sé qué. Repito, hoy es mucho más sofisticado. Te dicen que vas a hacer cosas en internet. No, tranquilo, vas a poner unas observaciones, unas fotitos de Instagram. Y te vas a hacer millonario sentado en tu casa con dos horas de trabajo. Pero dame tanto para poder abrir tu cuenta. Sí, sí, sí. Sospecha. Porque te están, probablemente, te están clavando. Entonces, te sentiste esclavo. Me sentí no solo esclavo. Te sientes humillado. Claro. Te sientes desesperado. Brother, después de estar, o sea, toda tu vida. Todo lo que hicimos nosotros como reporteros en la primera fila de la historia, saliendo en televisión, haciendo programas, a llenar pelotitas. No, vale. Esto es bien real, hermano. Tú no ves un cuento chido. Sí, te lo vi. Lo viví yo con mi esposa y es muy duro. Pero claro, yo estoy poniendo un ejemplo. No, no. ¿Cuántos no habrán de los que nos están viendo que sean peor que esas? Exacto. ¿Y cuántas personas no son profesionales y están haciendo cosas que no están dentro de su baño? Limpiando baños, preparando pizza, o manejando el ojo, que no es tan mal. Ninguno de esos. Está muy bien. Exacto, no. Ningún trabajo. Todas las otras son dignas. Claro. Pero claro, cuando viene un médico especialista en el corazón y en lugar de ayudar a gente a que se salve la vida, lo que tiene que ser limpia un baño, obviamente hay un problema. Algo no se corresponde con lo que naturalmente debería suceder. Sí, sí, sí. Y es muy duro para ese médico y para la sociedad que está perdiendo la oportunidad de beneficiarse con los conocimientos de esa persona. Totalmente. Bueno, a mí, yo nunca trabajé en algo que no estuviera relacionado con mi área. Pero, digamos que fue un momento difícil porque en los primeros meses de haber llegado, nosotros teníamos un plan B con el trabajo de mi esposa, se cayó, etcétera, para no ser el cuento largo. Y entonces, claro, ese plan B, digámoslo así, al no tenerlo, pues nos quedamos prácticamente sin nada. Entonces, gracias a Dios, mis chamos, mis hijos mayores, ya habían empezado a trabajar porque nosotros ya teníamos peles y vinimos en nuestra residencia, en nuestra gringa, sin problemas. Y ellos habían comenzado a trabajar, aún siendo, ya eran mayores de edad, pero estaban jóvenes. Pablo tendría 18 y Pablo tendría 21. Y empezamos con cada uno a trabajar y los primeros meses fue tan heavy que nosotros vivíamos de nuestros hijos. O sea, en el sentido de que, claro, porque al final nosotros habíamos retirado una casa y comprado un carro, porque al final tienes que morir. Aquí no puedes vivir sin un carro. No lo llames por lo que pasa. Sí, 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 exacto. Y, claro, yo tenía una que otra entrada, teníamos nuestros ahorros, pero, claro, a medida que, con la intención de que veníamos con este plan B que teníamos con el trabajo de mi esposa, pero se cayó. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, empezamos a comer unos ahorros. Y nosotros no teníamos un trabajo todavía. O sea, yo estaba viviendo algo de lo que me ayudaban con las redes sociales. Patty no estaba haciendo nada más. Y dijo, bueno, de hecho, digamos, el momento en que dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, ella, me acuerdo, que ese fue un encontronazo heavy, me dice, bueno, yo creo que es hora de empezar a buscar algo, otra cosa que hacer que no sea en el área. O sea, en mi área, pues. Y yo, de verdad, no, no sé, yo dije, yo no me veo, no me veo haciendo Uber. Otra cosa. O sea, no me veo. Yo no me devuelvo, pues. Yo, y le dije, yo me regreso a Venezuela. Entonces, ella dijo, me llamé, decía, no, ¿cómo no vamos a regresar? Y yo, bueno, yo me regreso. Pero yo digo que Dios es tan bueno, tan misericordioso. Dios aprieta, pero no abre. Increíble. Aparte de la ayuda, también nos tocamos hasta que, mira, o sea, se dio una oportunidad. Empecé a trabajar en una emisora de radio digital y comencé a trabajar allí, un trabajo part-time en Telemundo. Y digamos que fue como que... Se fueron abriendo las puertas. Se fueron abriendo las puertas. Pero, pero al momento, o sea, la verdad que yo me vi, me acuerdo clarito una noche en que se pelea de compatriza. No discutimos fuerte, o sea, no peleamos, pero discutimos fuerte. Y entonces salí a la casa y me fui caminando. Dije, no, yo no puedo. Me voy para Venezuela y decidido, ya me voy para Venezuela. Pero dije, no, voy a, voy a esperar. Voy a esperar. Yo digo, si Dios me trajo para acá es por algo. Así que hay que esperar. Y bueno, esperamos. Y bueno, gracias a Dios. Hoy día puedo decir que estamos bien. Gracias a Dios estamos como estables, tranquilos. Tenemos, claro, eso sí, tuvimos que reinventar lo que esto es tema. La palabra, claro. Reinventar. Pero sí, tuvimos que reinventarnos, rehacer. Pero yo, por ejemplo, nunca dejé de trabajar en mi área. O sea, siempre lo manejé dentro de mí. O sea, trabajé, me reinventé, quiere decir, dentro de mi área. Pero piensa que Paty, que estaba en el área del mercadeo, se reinventa. Descubre una pasión que además desarrolla de una manera extraordinaria y termina siendo la maestra directa, o sea, literalmente, la maestra de la repostería. Exacto. Y ponía online y cursos. Es impresionante. Y la palabra reinvención, si hay alguien a quien le queda perfecto, es a tu esposo. Totalmente, sí. Porque es una mujer que viene, como tú bien dices, del área del mercadeo. Esa es la de esa. Esa es la de esa. Esa es la de esa de publicaciones. Exacto. Y fíjate tú, totalmente. Y metida en la cocina. Y gracias a un proceso de, también de depuración interna, porque ella decía que eso lo hacía como para buscar una catarse. Y fíjate, mi mamá, tan bella, ella dice, ella lo dice, pero que no es lo mismo saber, esto es un dicho muy español, que vas a comer pan con cebolla, que comer pan con cebolla. ¿A qué me refiero? No es lo mismo saber que cuando vas a llegar allá, la cosa va a estar difícil y vas a tener que ajustarte, que estar acá y tener que ajustarte. Tener que comer el pan con cebolla. El pan con cebolla. Porque, nosotros gracias a Dios, ya ha pasado tiempo y podemos echar el cuento, pero los que acaban de llegar, posiblemente estén ahorita enfrentándose con, yo vengo de haber hecho esto, esto y esto, no lo encuentro disponible y ahora, ¿qué hago? Me tengo que reinventar. Eso suena facilito y bonito, pero eso implica ceder dentro de nosotros mismos para hacer cosas que están fuera de nuestra zona de confort. Y lo importante es que, al final, todos vivimos y pasamos por esto. O sea, yo creo que, quiero que entiendan también quienes nos ven que al final todos pasamos por esta situación, no por el hecho de que uno haya tenido una carrera, gracias a Dios, exitosa y que uno se ha mantenido, sí, pero vivimos nuestro momento. Eso no es, digamos que ese que conté yo fue una experiencia, pero fueron varias, han sido varios episodios dentro de esta larga novela que hemos tenido aquí. Y yo tengo seis años aquí y tú tienes 26. Pero esto que te conté fue hace 26, lo recuerdo como ayer. Y mira, cuando dije antes que Dios aprende pero no a Holca. Obviamente, cada quien vive su experiencia, pero en mi experiencia eso ha sido verdad una y otra vez. Y yo me acuerdo cuando ya estaba a punto de que ya no podía más y me iba a devolver, misma situación. Se presentó la luz al final del túnel y me cambió la vida. Pero en ese momento yo me acuerdo de un paseo que hice con un perro que ni era mío, el perro de una amiga de mi esposa. Ah, pensé que estabas paseando. Y sí, se salía paseando con el perro. El perro, estábamos visitándola y el paseo que iba a ser de media hora terminó siendo casi dos horas caminando en un lugar que yo no conozco en Gameby, por allá. Entonces, cuando yo llego, recuerdo, no hay celulares, yo no tengo celulares, están ellas dos, mi esposa y su amiga afuera sentadas muy preocupadas. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está la pobre perra? 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 La perra está corriendo a tomar. Y yo me acuerdo que mi esposa se da cuenta que algo anda mal. Y se me acerca y me pregunta, por cierto, recién casado, yo estoy recién casado. Exacto, se vino recién casado. Tengo meses de casado y yo era Samuel Veliste. Ajá. Y me derrumbo. Me acuerdo que me dice y empiezo a llorar, como un bebé, jimpiando. Te lloro. Llora y llora y llora y llora. Es que como que tu autoestima se destruye porque no ves luz. ¿Cómo es posible que no puedes hacer más? Sí, yo te voy a confesar algo. A mí me pasó cuando el tema de que dijimos bueno, ¿qué hago? Y yo decía, bueno, voy a meter a Uber. Y ajá, ¿te imaginas que de repente en el Uber vean ¿sabes? No sé, era como que el ego dándote aquí duro. Yo decía, si hay otra gente famosa que también ha hecho esto. Tú sabes, uno se da a uno mismo su... Tú tienes que luchar con tu fantasma. Es un fantasma, tal cual. Es verdad. Y es verdad que sí, tienes que, mira, bajarte para nada, o sea, actívate para poder surgir, ¿no? Nuevamente. Mira, para ir cerrando, porque creo que ya debemos ir concluyendo. Una pregunta que siempre me hacen a mí en entrevistas que me hacen, yo te la voy a preguntar a ti. De repente a mí ya me han escuchado, pero te pregunto, si tuvieras la oportunidad de regresar a Venezuela, ¿la harías? Oye, qué buena pregunta. Creo que tendría que, disculpa, periodista al fin, repreguntarte primero qué significa la oportunidad. O sea, la oportunidad de... mañana me dicen tienes un trabajo en Venezuela 20. Exactamente. Mira, yo creo que en este momento no lo haría. No puedo decir de esta bueno beberé, porque Dios sabe que es lo que está en el futuro, pero mientras el régimen venezolano siga siendo el que es, ejercer nuestra profesión es muy complicado. Claro. Y con todo respeto para los periodistas que están trabajando en Venezuela haciendo su mejor trabajo. Pues hoy lo están haciendo muy bien. Pero, sobre la base de lo que nosotros vivimos, a mí me parece que sería complicado ajustarme a la nueva realidad del país. Y la otra parte de la historia, independientemente del tema laboral, es muy fácil acostumbrarse a lo bueno. Claro. Y este país, con todos sus problemas, porque no es perfecto, pero tiene muchas cosas buenas. Ah, claro. Pero tiene muchas cosas buenas. Yo tengo acceso a oportunidades que en Venezuela para poder... Para yo tener lo que tengo aquí en Venezuela tendría que haber sido hipermillonario. Totalmente. Aquí no eres millonario y tengo acceso a un nivel de vida decente. Bonito, agradable, chévere. Y eso... Y el país funciona. La razón por la cual yo dije que, bueno, me vine para acá para ver a mis hijos crecer aquí y los veo cada uno desarrollándose y poco a poco han ido, han hecho su vida, quizás en Venezuela no lo habían podido tener. Pero, claro, lo sé. Exacto. Ese es un gran signo de interrogación. ¿Qué hubiera pasado de nosotros si nos hubiéramos quedado en Venezuela? A mí me dieron una oportunidad de trabajo cuando ya estaba yendo camino a Fresno, que fue mi primer trabajo en Estados Unidos. En California. En California. Me llegó una oportunidad de trabajo para volver a Venezuela. Sí, sí. Voy a omitir los detalles por respeto a los involucrados. pero dime el canal. Pero dije que no. Dime el canal. No, después te digo. No le quiero decir al público. Pero no lo digo para acá mismo. Antíndole cuento. El punto es que yo dije que no, porque ayer estaba comprometido, había dicho que sí aquí, con una gente que cambió mi estatus migratorio y pasaron la visa de corresponsal la convirtieron en una visa de trabajo y iba a ganar más de lo que me iban a pagar aquí. Pero dije que no igual. Tentador. Sí. No, muy tentador. Muy tentador. Pero dije que no. No me arrepiento. Bendito Dios. Porque fíjate en todas las cosas que pasaron después en Venezuela. Sí, sí, sí. Que en ese momento estaban pasando. No, y mira, ni en la pesadilla más espantosa nadie hubiera pensado que Venezuela hubiera tenido que vivir lo que vivió. Este chico está aquí atravesadito. El gato. Este es el gatito del santo. Se llama Percy. Si los ven por ahí, Percy la inhala siempre por ahí. Entonces, hermano, si tuviera la oportunidad, ahorita, yo amo Venezuela, me encanta el país. La geografía venezolana es privilegiada, única, extraordinaria. La gente de Venezuela, tengo tiempo que no voy, pero entiendo que sigue siendo tan calurosa y bonita como siempre. Eso no lo tiene Estados Unidos. No lo tiene. Estados Unidos es diferente. Tiene sus virtudes, tiene sus bondades y como país, como sociedad, funciona. Sí, pero no tiene la calidez de la gente. Pero no tiene eso. Aunque no la tiene. Pero, respondiendo a tu pregunta, pones en la balanza. ¿Volverías ahorita? Exacto. A mí. Es bien. Me van a ofrecer en Venezuela. Un millón de dólares. ¿Y tú trabajas con el gobierno? Ah, vamos. Ok, claro, claro. O sea, hay condiciones. Claro. Hay condiciones que hay que planar también, por supuesto. Al final también uno huyó de todo eso, ¿no? O sea, es la incertidumbre. Claro. Y eso no ha cambiado. O sea, nosotros nos fuimos por la incertidumbre, la dificultad de planear a futuro con confianza de lo que está planeando se puede ejecutar. Eso no existía. En el 98, mucho menos después. Ahora, ¿de que extraño mi país? Sí, lo extraño. Extraño a mi gente, extraño a mi familia, a mis padres. O sea, tengo muchos afectos, amigos. ¿Tú puedes volver? Yo puedo volver, no sé si me deje salir, pero puedo volver. Voy a volver. Entra, entra, pues entra. Entra, puedo, pero no sé si me deje salir de allí después. Así que por eso lo pienso, como dices tú, suscribo todo lo que dijiste. Así que mejor nos vamos. Mi gente, gracias por conectarnos. Gracias por estar con nosotros en esta conversación. Al corazón abierto. Esto es S&S. Al corazón abierto. Muy bien. Salud. Salud izquierda. Todos hemos pasado dificultades de verdad, como tú dices. No hemos vivido momentos difíciles en nuestras vidas, quizás una enfermedad, una situación con algún familiar. Me hizo recordar algo que te ocurrió a ti y yo nunca he hablado contigo sobre este tema. Upa, me agarra en curva. Ok, no importa, para eso también. Pero me acuerdo, Sammy, cuando en algún momento en Venezuela se habló mucho de la eutanasia y que está muy en boga últimamente porque he visto casos similares en algunos países, hubo alguien muy cercano a ti que precisamente viviste en esa situación, ¿no? Creo que fue con tu papá, ¿no? Bueno. A ver, explícame. Es que estoy tratando de acordarme cuando se vino a eso. Claro, creo que llamarlo eutanasia. No es el término correcto. No es correcto porque es extremo, pero el concepto es similar, no estás loco. Ok. Déjame contarle a lo que les estén bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.